¡Suscríbete al canal! El de hoy es uno de esos partidos en los que los dos equipos se esfuerzan en todo momento para dar su mejor imagen. Y es que la jornada de FUT Champions es un escaparate perfecto. Gran visión de juego. Envapé no debería fallar. La defensa se impone en el centro. La deja de ahí y sacará de banda. El de hoy es uno de esos partidos en los que los dos equipos se esfuerzan en todo momento para dar su mejor imagen. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. ¡Bruno Fernández! ¡Ya no tiene la bola el United! Envapé es un auténtico animal de fútbol. ¡Hoy jugará desatado! Es todo un seguro en el gol. Puede fallar, claro, pero normalmente enchufa cualquier balón que le cae. ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! Le dio bien y pudo interceptar. La pone en profundidad. ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El portero había ido a por uva! Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Yo sé que esto te aburre, Paco, pero esto es jugar al fútbol, chavales. ¡Aguar! ¡Aguar! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! Esa parada puede ser fundamental. ¡El portero mete los puños como si fuera un boxeador! ¡Eh, eh! ¡Que se te va, hombre! ¡Moum! ¡Fekir! ¡No puede fallar! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. ¡Eusebio! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡El fideo Di María! ¡Dembele! ¡Ahora Di María! ¡Nadie le molesta para colgarla! ¡Renato Sánchez! ¡Se apoya en Mbappé! ¡El fideo Di María! ¡Arriesga el límite! ¡El balón ha dado en un defensa! ¡Y será saque de esquina! ¡Dembele! ¡O la cortaba o era gol! ¡A ver si recorta a distancias! ¡Qué bien se le ha quitado! ¡Pueden respirar tranquilos! ¡Pelota en juego! ¡Corner en corto! ¡El fideo Di María! ¡La pelota queda libre y la pierden! ¡Barnet! ¡Pierden la pelota! ¡Barnet! 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 ¡Aguar! ¡Luca Bosque! ¡Entrega atrás para un compañero! Intercepta el pase. Sufriendo ahora presión. Así se corta una jugada. Avanza con el balón. ¡Moum! Esa recuperación ha sido crucial. Balón dividido tras esa entrada. El defensor se queda atrás. Devuelve la posición a su equipo. Bruno Fernández. Renato Sánchez. El Fideo Di María. ¡Mbappe! La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. ¡Ojito que no duda! Ese corte ha salvado al equipo. Con espacio para centrar. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. Juega con Di María. Alfonso Davies. Puede seguir avanzando. Balón fuera, vamos con el saque de puerta. ¡Aguar! Ese balón suelto cambia de dominador. El Fideo Di María. ¡Ojito! ¡Ojito a esa ocasión! ¡Lo quita el Vázquez! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡Así se presiona! ¡Así se roba! ¡Así se roba! Para su equipo. Te voy a dar la razón, Manolo. Pero no te acostumbres, ¿eh? Los aficionados y el entrenador esperaban ver mucho más de este crack. Pero parece que se le ha atragantado el partido. En los gráficos vemos que ha entrado poco en juego. Y que no se le ha atragantado el partido. Vamos, con más fútbol arranca el segundo tiempo del partido, Paco. Le recordamos que estamos presenciando en vivo la jornada de la FUT Champions. ¡Menos! Y no, ya no impide el gol. ¡Qué suerte contar con un portero así! ¡Balón en juego que saca al área! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Fekir! ¡Recupera al rival! ¡Fekir! ¡La pantera negra portuguesa, Eusebio! ¡Aguar! ¡Lucas Vázquez! ¡Fekir controla el balón! ¡Pelota sin dueño tras la acción! ¡Sale fuera de banda! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Fekir! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Qué bien la rebata el balón! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Ojito que no pueden frenar las contras! ¡Bruno Fernández! ¡Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión! ¡Pelota para el rival! ¡Aguar! ¡Lucas Vázquez! ¡Jugado interceptada! ¡A encarar la portería! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! ¡Yo cancelo! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡La tienen para ponerse a uno! ¡Con este gol se han puesto a solo un tanto de distancia! ¡Comienzan los nervios para su rival! ¡Eusebio! ¡Demasiado largo balón para el rival! ¡La distancia es perfecta para golpear a puerta! ¡Menudo sitio para hacer una falta! ¡Después que no se quejen si la enchufan! ¡Balón perdido! ¡Bruno Fernández! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! Esa recuperación ha sido crucial Roussillon Zekil Lucas Vázquez Lucas Vázquez Aguar Mi madre, qué ocasión Lo que acaba de evitar Neuer Ha hecho un milagro Allá va la pelota buscando Alguien que da el remate Y ataja bien el córner Pase milimétrico al espacio Allá va con ganas de comerse al rival Abre la jugada retrasando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué puede empatar! ¡Qué bien se le ha quitado! ¡Pueden respirar tranquilos! Lucas Vázquez ¡Moum! ¡Ojito a esa ocasión! Zekil ¡Ojito que puede ser! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco ¡Hombre! La remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto Se renuda el juego con 3-1 en el marcador ¡Aguar! Corta el pase y puede haber contraataque Mbappé prueba con un pase entre línea Parada brillante Benoyer Sacan corto ¡Gol cuando todo el mundo pensaba! ¡Gol cuando todo el mundo pensaba! Esto ya no se iba a mover, puede llegar la igualada Vaya minutos finales que vamos a vivir, Manolo Levanta la mano Ruiz porque hay noticia Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo, vamos a ver qué decide Gracias por la información, Antoñito Atento González que el equipo se lanza al contraataque Cancela, se la va Dembélé y estaban fuera del juego Barne, tiene mucho terreno libre por delante Pasa la bola atrás, Dios mío, estaba solo, cómo ha fallado eso A veces, Manolo, cuanta menos presión tienes, más fallas Mbappé, le queda muy poquito tiempo pero todavía pueden empatar, de momento la jugada pinta bien De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco ¿Cuánto amplía el árbitro? Bueno, pues van a ser dos, dos minutitos más No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio Regalan el balón Mbappé ¡Gol! Han conseguido el empate Pues toma, dos tazas, comienza la prórroga y tenemos todo por decidir Dembélé La pantera negra portuguesa Eusebio Avanza el United que estará tramando Tiene espacio para el centro Mbappé Silanchuva se adelanta Y es gol Menudas remontadas se están marcando Ahora, a no caer de nuevo ¡Qué barbaridad! No se cansan de marcar Esto es un partido de fútbol y lo demás Son milongas Ese pinto ha sonado a posición antirreglamentaria ¡Yo cancelo! ¡Sigue moviendo muy bien la pelota! ¡Mbappé! Menudo partido lleva Está segurísimo en defensa Impresionante reacción de la afición Que sigue animando para conseguir el empate ¡Aguar! ¡Barnet! Pierde la posición tras la entrada ¡Qué bien buscó el hueco! Menudo balón ha colado Entre toda la defensa Ese gol va firmado por Dembélé Siempre ha tenido calidad de cara a portería Y lo acaba de demostrar Volvemos a atacar de centro Porque van 5-3 ¡Qué locura! Valverde La envía al hueco Sacarán desde la esquina Se la pasa el compañero para iniciar jugada ¡Ojito con ese pase! ¡Mbappé! Estira la pierna y recupera Aún queda por disputar la segunda parte de la prórroga Quedan 15 minutos y estoy ya Yo he agotado, Paco Pues cómo estarán los jugadores Paco, se me hace muy raro que esta afición Anime tan poquito como hoy Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo Manolo Era una jugada muy complicada Pero para algunos elegidos no tanto según parece Ley de la ventaja Sigan atacando ¡Ojito porque puede acabar en gol! El árbitro pita falta libre y directo por lo ocurrido La jugada no vale fuera de juego Se ha perdido una buenísima ocasión con ese fuera de juego clamoroso El jugador se merece un capón con el banderín Gracias Antonio Y pierde la posesión ¡Uy! Balón que queda suelto Este contraataque no tiene mala pinta Yo cancelo Eusebio Valverde Aumenta la tensión arriba el United ¿Cuánto nos queda de prórroga Ruiz? A esta prórroga le quedan 5 minutos ¡Qué bárbaros estos futbolistas! ¡Qué demostración de entrega! ¡De sacrificio! ¡Madre mía! Unos verdaderos héroes para una afición que no deja de animar a su equipo No te alejes mucho por si hay novedades Antonio ¡Mbappé! Estaban peleando para remontar pero este penalti les hunde más todavía Parece que hoy no están teniendo el día en defensa ¡Gol! 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 Bueno pues ha quedado claro que el portero ha caído en el engaño del lanzador Bueno estamos llegando a los últimos compases del encuentro Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo Paco David Neres Antoñito dime cuánto queda Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no sé si ha contado muy bien la verdad Gracias por la información Antoñito El United va maquinando Como pisanaria Para Neuer pero no la atrapa Termina el encuentro y parece que el equipo visita La pone en profundidad Que va, que va, que va, que va para dentro Gol, 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 gol Gol, 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 gol El portero había ido A por uva Siddique con Здесь Que va, gol, 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 gol Glor, gol, 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 gol ог